...hermanos y hermanas, o que esta reunión es para consolidar una vez más la repostulación de nuestro hermano Evo Morales. Bajo estos conceptos, bajo esta filosofía de que la riqueza tiene que ser para los bolivianos, no para las transnacionales. Nuestro hermano Evo ha ocasionado un boom de la economía boliviana, una transformación de la economía boliviana y esto tiene que continuar. Compañeros, compañeras, les agradezco por este compromiso, a seguir trabajando juntos para seguir haciendo grande a Bolivia. ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias, buenos días, hermanos y hermanas. ¡Jayaya, juntas vecinales! ¡Jayaya, el soberano! Hermanos y hermanas, hoy vamos a deliberar, vamos a convocar a los representantes del órgano electoral, por favor se constituyan en este lugar, para que puedan ser veedores de esta democracia directa, que vamos a hoy proceder en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Electoral. Empezamos con el cabildo para la repostulación de altas autoridades de Estado y autoridades departamentales y municipales. Muchas gracias, muchas gracias, destaca el órgano electoral, acompañándonos como veedor. Hoy van a demandar como soberano en el mandato resuelto en el noveno ampliado nacional en Cochabamba y ratificado en el décimo ampliado en la Ciudad de La Paz, donde la CONAJUBA Bolivia define la repostulación de altas autoridades de Estado, pero también de autoridades departamentales y municipales. Por eso vamos a llamar uno por uno a los ejecutivos, para que expresen el sentimiento de su departamento o de su municipio. Los técnicos ya están sistematizando detrás, estamos con la computadora y la impresora. Están detrás sistematizando. Hoy las resoluciones van a ser aprobadas por este magno cabildo, pero resoluciones frutadas bajo la intervención de todos los ejecutivos. Al final daremos lectura y aprobaremos en este magno cabildo. Y la semana que viene presentaremos a lobo en electoral, para que empiece el trámite correspondiente para la recolección de firmas del 20% del padrón electoral. Si así hoy los ejecutivos lo demandan y ratifican el mandato del noveno ampliado nacional. Por tanto, hermanos y hermanas, empezamos con este cabildo deliberativo en el marco de la Constitución y la ley de la norma electoral para la democracia directa en el marco de la Constitución. Y vamos a solicitar, sega presente nuestro ejecutivo de la FJUBE, ¡El Alto! Este cabildo tiene que ser deliberante y hacer entender las necesidades y también decir, de acuerdo a lo que sea la Constitución Política del Estado mismo de Calca, la ciudad del Alto, está de acuerdo para su postulación de un solo hombre que es el hermano Juan Evo Morales Aipa. Y no así estoy de acuerdo con otras autoridades, porque en realidad tienen que hacer ellos el trabajo y responder al pueblo orteño, responder a las necesidades que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendremos la intervención del Ejecutivo de la FJUBE, La Paz, Jaime Vera. En ese sentido, compañeros, nosotros como federación apoyamos el que tenemos que tener una repostulación y nada menos al presidente Evo Morales por la gestión que viene. Y para eso que queremos que se haga este acto de firma, que es importante. Muy bien, seguidamente vamos a pedir que intervenga el Ejecutivo de la FJUBE, Poto Sí, compañero Pérez. Apoyamos, sabemos muy bien, muy conscientes que estamos en la línea del proceso de cambio, y es por eso que vamos a impulsar el Sí para que nuevamente nuestras autoridades nacionales y departamentales continúen con el proceso de cambio. Gracias, hermano. Seguramente, Oruro. Hermanos y hermanas, venimos de este Oruro con su voz, con su sentimiento y con una decisión. Evo Morales va adelante. En este cabildo hemos venido a decir que Evo Morales va nuevamente hasta el 2025, hasta consolidar este proceso de cambio, compañero. Convocamos al Ejecutivo de Cochabamba, hermano Mario Guiden. Somos ponche y las tomasis, con charlo cariño de Cochabamba Mante. Muchas gracias, hermanos, hermanos, por convocar. Estamos de acuerdo todo el Valle Bajo en nombre de todas las coordinadoras de juntas vecinales a quienes le presentamos. Mandamos un saludo y estaremos en la lucha y, como dicen, nunca de rodillas, siempre de pie. Muchas gracias. Gracias, Mario. Cochabamba le dice sí. Vamos a ir a el departamento de Santa Cruz. Javier Zoya Galean. Nosotros estamos aquí firme para decirle a través de este cabildo a todas nuestras autoridades nacionales que nuestro hermano presidente va al 2020, al 2025 y hasta cuando sea necesario. Muchas gracias, Santa Cruz. Ahora le damos la palabra a Tarija que está presente acá. Pero algo que vos venís a decir acá, algo que vos venís a manifestar acá, que nuestros compañeros de los barrios periurbanos allá en Tarija también van a apoyar a esta postulación de nuestro presidente de Vujarales. no hasta el 2025, hasta el 2030, hasta el 2035, hasta donde tenga que ser. Tarija dice sí a la repostulación. Seguidamente vamos a dar la palabra a algunos municipios intermedios, a nuestro ejecutivo de la FEJUV, Caranavi. Hay que seguir apostándolo, Caranavi apuesta a seguir luchando con nuestro presidente Evo Morales. Apoyamos, somos 70 mil habitantes de Caranavi, 7 mil, perdón, 7 mil, para seguir apostando con nuestro presidente Evo Morales. seguidamente vamos a dar la palabra a nuestra hermana ejecutiva de la FEJUV, Copacabana. En ese sentido, Copacabana sí vive y apoya a la repostulación de nuestro hermano Evo Morales Ayba. Muchas gracias hermana de Copacabana. Seguidamente vamos a dar la palabra a nuestro hermano de la FEJUV, Palca. FEJUV, Palca, apoya la repostulación de la hermana Evo Morales Ayba. Muchas gracias. Seguidamente vamos a dar la palabra a la anfitrión a nuestro Ejecutivo de Villacha. Hermanos, esto no es proclamación, este es un cabildo para repostulación y aquí están los hermanos de la Corte Electoral para dar buena fe, testimonio a todo esto, hermanos. Y de verdad quiero decirles a todos los que están todavía inconformes, no saliente eso porque hasta que dejen de siluar vamos a seguir trabajando. Villacha y en especial el Distrito 7 estamos cosechando lo que por tanto tiempo nunca nos ha podido. Seguidamente va a intervenir nuestra ejecutiva de la FEJUV, Colquiri, nuestra hermana Celia Aruquipa. En este momento a nombre de mis seis municipios, a nombre de mis alcaldes, a nombre de mis concejales, estamos ratificando que se reposture nuestro hermano presidente. Esa es nuestra posición como distrito minero de Colquí. Vamos, resumiendo la intervención de todos nuestros ejecutivos, tanto departamentales, municipales, podemos concluir de que el Soberano demanda la repostulación únicamente de nuestro presidente Juan Evo Morales Valle. Nosotros habíamos planteado la repostulación de altas autoridades de Estado, pero también de autoridades departamentales y municipales. Cosa que veo que no hay mucho, no hay consenso prácticamente, solamente estaremos concluyendo que la repostulación se concluye únicamente de nuestro presidente Juan Evo Morales Valle. Seguidamente vamos a hacer que dé lectura a todos los planteamientos que hemos podido rescatar. La misma está expresado como resolución de nuestro Magno Cabildo de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia y sus afiliados exceptuando la ausencia de Pando y Chiquisaca. Resolución Magno Cabildo de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia considerando que la democracia pactada sirvió para que las minorías y las roscas sirvientes incondicionales del imperialismo entreguen nuestras riquezas a las transnacionales derramando migajas de la mesa para la subsistencia de las mayorías nacionales. Que la constitución política del Estado durante los gobiernos neoliberales era un instrumento legal de opresión y dictadura de las minorías para someter a los trabajadores campesinos originarios y clase media empobrecida a punta de fusil. Que la historia de los últimos 23 años de democracia los sucesivos presidentes del Estado boliviano jamás contaron con la mayoría absoluta que les permita gobernar con la legitimidad plena y absoluta porque apenas alcanzaron en el mejor de los casos con el 35% del universo votante. Que gracias a la democracia pactada las mafias y roscas de la burguesía criolla llegaron a gobernar Bolivia como si fuera su hacienda personal habiéndose hecho presidentes solo gracias al coteo repartija del poder entre familias y grupos mafiosos de élite silogia pisoteando plena y absolutamente su propia constitución republicana. Que la derronda política que infringió el pueblo movilizado al neoliberalismo y toda la caafila de roscas mafiosas de la burguesía criolla del 2003 marcó el rumbo del proceso revolucionario para encumbrar a las mayorías nacionales en el poder a la cabeza del hermano Evo Morales Saima. Que los hermanos originarios trabajadores fabriles obreros de las minas clase media vecinas y vecinos somos la expresión indiscutible de la soberanía que se expresa en la acción política de un profundo cambio del viejo estado colonial en un estado plurinacional. Que la constitución política del estado se ha dotado a sí misma de mecanismos para reglar los procedimientos que permiten una reforma constitucional. Esto es bajo el criterio esencial de estado democrático constitucional de derecho. No existe posibilidad de modificar la perspectiva constitucional sino bajo los parámetros que la norma define en contenido y procedimiento que es una petición del soberano plantear una modificación parcial a la constitución a objeto de garantizar la participación de nuestro líder Juan Evo Morales Aima en las elecciones 2019 y que las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos y los integrantes de los consejos y asambleas de los gobiernos autónomos puedan ser sujetos de postulación como candidatos o candidatas por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible elección exclusivamente del voto que la constitución en su artículo 411 preve textualmente 2 la reforma parcial de la constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado o por la asamblea legislativa plurinacional mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la asamblea legislativa plurinacional cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio que la soberanía popular le da carácter absoluto a la democracia por lo tanto se puede inferir que la democracia es la única forma de gobierno posible que triunfa en términos de legitimidad y es valor supremo al que debe someterse toda la vida social y política el pueblo soberano ahora expresamos nuestra voluntad mediante la iniciativa popular por la que garantizará la participación de su líder para que se tome decisiones en su nombre y tendremos en definitiva el derecho de labrarnos en un mejor futuro de la mano de un gobernante que ha transformado el estado plurinacional de Bolivia que ha planteado una agenda patriótica 2025 como una estrategia para llegar al bicentenario de la creación de la patria superando la extrema pobreza y con un gran desarrollo que coloca al país en una posición privilegiada en América Latina que en este día histórico el soberano ha interiorizado como un derecho político y que nos asiste desde la constitución como lo es la democracia directa y participativa misma que reconoce a la iniciativa popular como mecanismo para plantear la reforma parcial exigida a nuestra norma suprema que la iniciativa ciudadana para la reforma parcial es un derecho político atribuido a los ciudadanos es un instrumento de garantía para la democracia porque asegura certeza en el otorgamiento de la representación popular además de su función legitimadora nosotros los ciudadanos somos el fundamento de cualquier democracia representativa nosotros elegiremos a nuestros gobernantes encargados de ejercer el poder les pediremos cuentas y los ratificaremos o castigaremos en las urnas dependiendo de su desempeño por tanto el gran cabildo convocado por la confederación nacional de juntas vecinales de Bolivia realizado en la ciudad de Viacha del departamento de la paz como mandato del soberano resuelve impulsar la iniciativa popular mediante la recolección de firmas de al menos el 20% del padrón electoral para plantear una reforma parcial a la constitución política del estado con el objetivo de garantizar la participación de nuestro líder Juan Evo Morales de saiba a las elecciones 2019 es dado a los 14 días del mes de enero de 2017 en la ciudad de Viacha departamento de la paz en consideración de este magno cabildo compañero presidente soberanos de este magno cabildo en consideración aprobado ministros de autonomías convocatoria a invitación de nuestro presidente de la CONALJUVE Bolivia compañero Efraín Chambi a sumarme como ciudadano hoy temporalmente ministro de estado pero soy un ciudadano que también siente y expresa ese deseo de que nuestro hermano presidente pueda continuar la realización el desarrollo y la conclusión de nuestra agenda patriótica 2025 Bolivia necesita del presidente Evo necesita concluir nuestra agenda ahí está el sueño de los bolivianos en cada departamento aquí en Viacha aquí en La Paz en todos los nueve departamentos cumplir con los sueños de generaciones en la Paz en la Paz en la Paz